Se cumple un año de confinamiento, un año desde que todo se parara y las calles se llenaran de vacíos. Pero ¿cómo nos ha cambiado el año más convulso de nuestra historia región? Nos lo cuenta Dimitri Smitov, asesor de BBDO Proximity. Sí, resulta que en un año de confinamiento hemos descuidado nuestro aspecto físico. Pues sí, es como la gente dice, ¿para qué? Porque realmente ahora resulta que vamos a darle más importancia a nuestra comodidad que a nuestra apariencia, lo cual no deja de ser algo bueno. En este año, ¿cuántos días ha habido de no quitarse el pijama ni las zapatillas hasta por casa? Muchos. 360. ¿Y cuántas veces ha pasado, que eso es lo que dice el estudio, de que os habéis vestido solo de cintura para arriba? Yo en las clases online, sí. ¡Ay, que te hemos pillado! De un año a esta parte, dormimos menos, pero hay una cosa buena y es que dormimos más la siesta. Pues sí, dormimos bastante peor, independientas las mujeres, pero en cambio nos echamos en las siestas un poquito más largas. La verdad que yo duermo fatal desde hace un año y creo que el principal motivo ha sido el confinamiento. ¿Dándole vueltas a cosas o...? Pues sí, intentaba también ocupar el tiempo, pero llega a un punto en que te aburre todo. Otra de las conclusiones que has sacado en tu estudio es que comemos mejor porque hemos aprendido a cocinar en el tiempo que teníamos libre. Así es, comemos mejor, inclusive la gente dice que comemos más sano. Pero aparte de eso, una de las cosas que más echamos en falta es la alimentación no solo física, sino la alimentación afectiva. Como estoy en casa más tiempo, porque no puedo salir tanto, pues me gusta la cocina y me dedico más a cocinar. ¿Cuál es su receta favorita? El dulce, el dulce, se nota. Ahí está, una mujer muy dulce. En este cuerpo se nota que me gusta el dulce. Nos inflamos a series, estamos siempre metidos en las redes sociales, pero hay algo que también echamos mucho de menos. Sí, echamos mucho de menos, especialmente los amigos. Esto es algo muy nuestro, es algo muy nuestro de nuestra cultura. ¿Cuántas horas destinamos al Instagram, al TikTok? ¿Cuánto? Muchísimas, muchísimas. Está claro, está claro. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, de cómo se mire, también es una manera de mirarse a averiguar más cosas, a explorar la vida. Y cuando todo esto pase, ¿vendrán unos años dorados? Pues eso es lo que espero, porque la verdad que los años 20 han sido estupendos, así que ojalá lo repitamos. Pues por los años 20. Por los años 20.